Lleve y está mojada Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corrí pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Aceleré Pensando en ella Imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta Aceleré La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Aceleré Llueve está mojada La carretera Y yo sintiendo sed Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Sin gasolina Llueve está mojada La carretera Y yo sintiendo sed De sus ojetas Llueve está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve está mojada La carretera Es noce Llueve está mojada Llueve está mojada Llueve está mojada Llueve está mojada Llueve está mojada